Así de seguro que voy a encontrar lo que ando buscando El barro de tumba y soltando morir Con una gatita te llevaré a un morir Se ve bien, no Aves Aves Que no la suerte, se vuelve que esta puro amiga tan la fuerte Que no la suerte, que no la suerte No se mira ni tú No se mira ni tú Que no la suerte, que no la suerte No se mira ni tú Porque no la suerte, se vuelve que esta puro amiga tan la fuerte